Música 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 ¿Qué pasó? Claro que sea el ingreso Deida de decirme Quiero escuchar a todos Girona, todos los presentes el aplauso fuerte y cariñoso fuerte, que suene que se escuche esas palmas para nuestra madre, la reina del Cisne, nuestra madre Virgen María, acá hoy visitándonos, que pasó los aplausos a ver más fuerte todos a ver los grupos de danza los señores, las señoras a ver todos vamos a agradecerle con esas palmas cariñosas para nuestra madre santísima la Virgen del Cisne que acaba ya de arribar acá al templo del Cantón de Girona, acá en el Azuay, claro que sí, gracias, y que viva la Virgen del Cisne, a ver más fuerte por favor, viva la Virgen del Cisne, claro que sí, que vive y reina siempre en nuestros corazones en nuestras mentes y nos cura con su manto buenísimo y siempre interceda por vosotros gracias a todos gracias a toda la gente al público, claro que sí a los grupos de danza a los diferentes amigos de los diferentes cantones y provincias que hoy acá nos acompañan gracias a los organizadores a quienes hacen posible que año tras año, la Madre Bendita del Cisne se dé cita acá en el Cantón Girona agradecemos y saludamos también la participación de la centenaria banda de músicos del Cantón Girona también y presentes diciendo gracias gracias a todos gracias Madre Bendita del Cisne por estar acá presente en el Cantón Girona bienvenido bienvenido también a la gente en la segunda gracias muchas gracias a todos y a todos que todos que todos vengan 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!